¡Hola a todas! Bienvenidos una vez más al canal de Kimidori. Bueno, pues el vídeo que os voy a enseñar hoy es la primera parte de dos vídeos, porque se me hacía un poquito largo y aunque lo quería hacer en uno, al final ha sido en dos. En este haremos la estructura y en el segundo lo acabaremos de terminar, porque no quería hacer vídeos muy largos, que luego se hacen muy pesados y nos acabamos apoyando de tanto verlo. Entonces, van a ser dos mini-álbums. ¿Por qué dos mini-álbums? Porque van a ser dos minis gemelos, y lo siento pero está haciendo ruido del ordenador, ya sabéis que el ventilador no va muy bien, el delador puedo arrancar ahora, y como no puedo pararlo, pues voy a seguir con la introducción, que si no, no voy a grabarla nunca. Bueno, como os decía, son dos vídeos gemelos, hay dos mini-álbums gemelos, porque van a ser para las dos abuelitas de ECO. Me he dejado los minis ya preparados, a falta de que solo pongamos las fotos, y los voy a hacer con el kit de ECO Park, que me ya visteis en el haul de hace unas semanas. Es el kit de papel, con sus pegatinas, cola sin email, stickers también, ahora veremos todos los materiales que he utilizado. Y con solo eso, me han salido dos mini-álbums que ya tengo listos para poner fotografías de los primeros días de Pau, y poder regalar a las dos yayas. Nada, no me enrollo más, vamos a ver cómo he hecho toda la estructura y demás. ¡Dentro vídeo! Los materiales que vamos a utilizar son estos espirales para blinditol, un par de hojas de acetato de 12x12, y la colección de cartabela para bebé. En este caso he cogido la colección para bebé niño, más azulita. Y también las enamel stickers, que como veis, son chulísimas. El set trae unas pegatinas, y aparte trae todos los papeles por duplicado. Así que tenemos papeles de sobras para hacer un super-álbum bastante gordito, o para hacer como vamos a hacer nosotros, dos álbums iguales. Lo primero que hago es separar los papeles en dos montoncitos, y ver cuáles voy a utilizar. Con ayuda de la cizalla voy a cortar los papeles, haciendo dos cuadrados de cada uno de ellos, que cada cuadrado haga 6 de ancho por 6,5 de alto. Para eso, primero corto los papeles a 6,5 de alto por todo lo largo, y luego los corto por la mitad. Hago lo mismo con todos los papeles que tienen estampados simples, y luego con este, que es con tres tarjetas alargadas, lo que hago es cortar mi favorita, que es la primera, por la mitad. Y voy a aprovechar la parte de atrás para hacer dos cortes. También corto el acetato a la misma medida, para crear las portadas. Lo siguiente que hago es ordenar los papeles según me gusten más. Busco un orden que quede chulo, y ya los voy colocando todos. También corto algunas tarjetas con las que poder hacer añadidos dentro del álbum, y poder decorar un poquito el interior. Con las tiras inferiores que me han sobrado, también hago algunas páginas que irán dentro, aunque sean un poquito más pequeñas, y eso me hará que el mini álbum sea desestructurado, pero quedará muy chulo luego. Son papeles tan bonitos que no se pueden desaprovechar. Con uno de estos trocitos que he cortado, decido al final que voy a hacer un sobrecito, porque como ese papel no me acaba de convencer el estampado, así lo tapo y puedo colocar fotitos o una notita en el interior. Así que me guío un poquito por el tamaño de la hoja, y ya sabéis, usando el ojímetro, me creo un bolsillito para poder colocar luego las cositas dentro. Es tan fácil como doblar un par de solápitas en los laterales, y otra más en la parte inferior. Luego cortamos las esquinitas, y un poco de la parte inferior que es muy ancha, y ya está, lo pegamos con un poquito de cinta de doblecada. Más fácil, imposible. Con la tirada alargada, lo que voy a hacer es cortar por la mitad y colocar las dos partes en la zona central del mini álbum, será el centro del ojímetro. Y creo que ya está, ya tengo la estructura más o menos. Entonces me faltará pegar el sobre y encuadernarlo todo. Pero se me ocurre que en la parte de atrás podría incluir una pestañita también a modo de sobre por si quiero poner alguna fotito más para que tengan las abuelas de recuerdo. Dando otra vez la técnica de a ojo u ojímetro, que es, ya sabéis, mi favorita, me marco unas pequeñas señales por donde cortar para que el sobrecito sea del mismo tamaño o de alto que va a ser la página. Dejo simplemente un margen, que será aproximadamente medio centímetro o así, y será por donde doblez. Con ayuda de la pegadora puedo marcar mejor los dobleces y ya sabéis, luego suelo cortar las esquinas y pegar con un poquito de cinta de doblez. Muy, 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 muy fácil. ¡Suscríbete al canal! Antes de pegar los sobrecitos con la troqueladora de galleta lo que voy a hacer es hacer un pequeño bocadito para que si hay algo dentro sea más fácil de extraerlo. Además queda súper decorativo poner este medio círculo en los bolsillos de los álbums. Ya veis que no calculo el centro, que miro más o menos que quede a una altura centrada, pero no me mato en buscar el centro exacto. Y ya veis que no se ve que estén descentrados, o al menos yo no lo veo. Si lo veis vosotras me lo decís. ¿Sabéis qué pasa? Que si miro demasiado me estreso mucho. Entonces yo prefiero hacer las cosas un poquito así, libre albedrío, y ir haciendo sin pensar demasiado. Y si tengo que medir tengo que pensar. Y no me gusta. Me estresa. Pasamos ahora. a encuadernar nuestro mini álbum. Con la guía de la Blinditol para el tamaño de los espirales, lo que hago es colocar el muellecito a la altura que me indica. Coloco también el tope de detrás para que no se me mueva la Blinditol, y coloco el tope lateral para que no se me muevan los papeles. Y con un poquito de fuerza voy encuadernando de a dos o a tres páginas. No pongo muchas más, aunque puede taladrarlas para no tener que hacer mucha fuerza. Me es más cómodo así. Ya veis que he puesto el espiral en la zona más superior. Lo podéis poner a la altura de papel que queráis. Ponéis el tope y ya solo tenéis que bajar la palanquita. Os he comentado otras veces que si fuese ahora compraría seguramente la Zinch y que esto fue un chollo que encontré en Nueva York, que luego casi se me pasa de peso a la maleta. Es cómoda porque es chiquitita, pero creo que es más fácil de usar y más práctica. Tiene más posibilidades la Zinch, aunque esta es verdad que es chiquitita. Corto el espiral utilizando todos los agujeritos. Lo corto fácilmente con cualquier tijera y ya solo me falta introducir las páginas dentro. Siempre que las introduzco me equivoco. Siempre las pongo al revés, así que normalmente siempre tengo que volver a abrir y volver a colocarlas. Como veis, esta es la posición correcta para poner bien las hojas dentro del espiral. Y la portada transparente tiene que ir las dos portadas, como veis, al final. Así cuando luego cerramos, la portada queda delante. No, es mentira, es al revés. Ay, no lo sé, qué follón. Siempre me lío. La cosa es que se abre muy fácilmente el espiral y si os equivocáis, pues le dais la vuelta y santas pascuas. Pero la portada tiene que estar en la parte de atrás para cuando luego demos la vuelta al espiral que se quede todo perfectamente. ¿Veis? Así. Así sí que es. Esto ya es una vez lo he desmontado y lo he vuelto a montar. Soy un desastre, no os voy a decir la forma correcta de ponerlo, porque me voy a equivocar siempre, porque siempre me equivoco, pero no pasa nada. Se desmonta y se vuelve a poner y ya está. ¿Veis? Sin problema ninguno. Ahora lo que hay que hacer es poner los alambritos hacia adentro. Con unos alicates cualquiera se doblan muy fácilmente. La cosa es que no nos pinchemos luego con alguno de los extremos de estos alambres. Y hasta aquí el primer vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en unos días o una semana como mucho con la segunda parte. Si os ha gustado ya sabéis, dadle al like como siempre y un beso enorme para todos vosotros. Adiós.